Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta edición estelar de Plus Noticias aquí por Plus Televisión, canal 39. Somos más noticias, somos más información, llegando a la noche del miércoles 8 de enero del año 2020. Estamos listos para presentarles el mejor resumen noticioso tanto en el campo nacional como internacional. Pasamos a los titulares de esta noche. Los titulares en Plus Noticias son presentados por UCRIS, Educación con Valores. El analista afirma que los hondureños se encuentran entretenidos en temas políticos, lo que le genera distracción para los temas prioritarios como el agua. Sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica anuncian que no permitirán masacre laboral contra sus afiliados. El primer trimestre del año la exportación de quefe representará un 5% de aumento equivalente a 900 millones de dólares. El gobierno anuncia la disponibilidad de 1.800 millones de lempiras para los programas de vivienda. Al menos 30 condenas y procesos contra alcaldes, regidores y funcionarios municipales ha logrado la Fiscalía del Ministerio Público y Anticorrupción. El analista considera que los temas políticos tienen distraído al pueblo hondureño, lo que hace que no estén atentos a problemas más importantes como el agua. Pero mientras nos entretenemos en política, los otros problemas estructurales y fundamentales que tiene el país pierden la atención de la población. Y al perder la atención de la población no hay presión sobre el gobierno. Yo le digo, los capitalinos vamos a ser las primeras víctimas, si es que ya no lo estamos haciendo, de la falta de agua potable. Por un problema de sequía que hay atribuido a cuestiones de carácter climático. Y otra, por la falta de prevención en políticas públicas orientadas a satisfacer servicios básicos como es el agua. Tenemos los problemas de dengue, ya tenemos problemas de dengue sin que hayan lluvias. Tenemos problemas de la agricultura y problemas que se nos vienen agravando. Por ejemplo, mire, no es posible que en Honduras, con todas las políticas de seguridad, con toda la enorme inversión que se haya hecho, a este momento tengamos ya 13 mujeres muertas en la primera semana de enero. Que se hayan multiplicado los suicidios de jóvenes que se sienten desesperados muchas veces por la falta de oportunidades. Y otros problemas que nosotros vemos agravados que venimos de atrás, como es el proceso de migración. Yo creo que debíamos de darle una vuelta a la agenda de carácter político eminentemente que hemos manejado y buscar consenso, ya que el gobierno pareciera que no está interesado en consultar con otros sectores de la población para definir políticas públicas que nos ayuden a resolver estos problemas. La redacción de la nueva ley que regirá el Consejo Nacional Electoral y los justas de entre los partidos políticos para escoger los distintos cargos de elección popular avanzan, pero sin ningún cambio sustancial en las reglas del juego. Hay aspectos importantes como que los jóvenes que cumplan 17 años van a poder adquirir su tarjeta de identidad hasta 100 días antes de las elecciones primarias de los partidos políticos. También se habló del voto en el exterior, hicimos un análisis muy amplio, una discusión muy amplia para que este voto es un derecho ganado de la población y decidimos suspender la discusión previo a una reunión con el Consejo Nacional de Elecciones y el Registro Nacional para ver qué mecanismos se pueden hacer para mejorar e incentivar al hondureño a que ejerza el voto en el exterior y sean parte de las tomas de decisiones del país, ya que en los últimos procesos hemos visto que más bien ha disminuido la cantidad de hondureños que ejerce el voto en el exterior. Importante también un artículo del 113 donde estamos estableciendo que habrán mesas móviles que permitirá que los discapacitados, que los enfermos en los hospitales y aquellas personas que estén recluidas y que no tengan todavía procesos judiciales podrán ejercer el sufragio lógicamente previo a un censo o listado que va a proporcionar el Registro Nacional de las Personas y también supervisado por el Consejo Nacional Electoral y por los representantes de las mesas electorales de los diferentes partidos políticos. Y ante el anuncio por parte del gobierno de la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el sindicato de trabajadores de ese ente estatal anuncian que no están dispuestos a permitir masacres laborales dentro de los empleados que conforman la institución. No era necesaria una intervención porque ya la ley establece el procedimiento de una intervención a una empresa pública pero si ya se tomó la decisión nosotros estamos alertas y atentos a lo que venga por delante porque a los trabajadores los vamos a defender porque no somos culpables de lo que en la ENE ha pasado. Más bien debe revisarse con auditorías, con un esquema técnico, una auditoría técnica de cuántas energías que estamos comprando debe de iniciarse por la renegociación de contratos que son impagables para impedir que cada tres meses le aumente la tarifa al pueblo hondureño debe de buscarse el mecanismo de cómo se tiene la logística para poder ampliar la transmisión en todo el país en la cobertura, en la transformación y en la transmisión de una buena potencia. Esta intervención nos deja confuso porque consideramos que es contrario a lo que establece la ley general de la industria eléctrica pero entendemos que la decisión del gobierno es darle músculo a la toma de decisiones y por eso interviene la ENE y no sabemos en realidad quiénes son los interventores pero lo que sí es cierto es que las juntas interventoras que han pasado en la empresa han sido más de lo mismo y ojalá que esta que viene entonces tenga un cambio y sea el fortalecer, el potencializar, el renegociar contratos de generación térmica impagable, el renegociar el contrato con EH que se reoriente esquemáticamente a la reducción de la pérdida el buscar energía firme para enfrentar el 2020 por la gran necesidad de potencia que el país necesita y la reorganización interna que el sindicato plantea para reubicar personal pero no despedir gente que está haciendo soluciones adentro no debemos de pagar los trabajadores de decisiones administrativas y políticas que han golpeado a la institución, no somos responsables los trabajadores. El presidente de la superintendencia de alianzas público-privada anuncia que se ha suspendido por los momentos cualquier aumento a la tarifa que se paga por transitar por la CA5. Me quiero referir esta tarde al tema del ajuste a la tarifa del peaje en la carretera CA5 y se ha generado mucha especulación referente a si hay o no hay ajuste tomando en consideración también que es una carretera de cuatro carriles de 300 kilómetros que hay una inversión de más de 3.200 millones de lempiras y que se invierten alrededor de 110 millones de lempiras al año en mantenimiento. Hemos estado en reuniones y la función de la superintendencia es validar específicamente que las cláusulas en el contrato se cumplan de acuerdo a lo que está ahí establecido. Sin embargo, el gobierno ha mediado y en beneficio del pueblo hondureño podemos informar que no habrá ajuste a la tarifa y se está trabajando en mesas técnicas para que tanto la seguridad jurídica del concesionario como el beneficio al pueblo hondureño se cumplan en un balance moderado. Así que esa es la buena noticia para el pueblo, para la gente que utiliza la CA5 que no habrá ajuste a ninguna de las tarifas del peaje. Y los representantes del sector del transporte pesado ven con buenos ojos la iniciativa de no aumentar por los momentos las tarifas en el peaje de la carretera CA5. Mire, no solo el ajuste hace caro el uso de la carretera CA5 también las municipalidades nos vacunan con el 15%. Vamos a hablar con el presidente porque nosotros a la orilla de esa carretera generamos riqueza comedores, llanteras, glorietas, ventas de golosinas entonces nosotros generamos riqueza y cómo es posible que las municipalidades nos estén vacunando con el 15% no puede ser, pues si nosotros cuando ponemos combustible estamos pagando el impuesto vial entonces cómo es posible que también las municipalidades sean ingratas todas las municipalidades que están a la par de la CA5 esto no puede continuar, también nos están quitando el 15% ahora obedecemos y felicitamos al gobierno por la acción y ojalá pues nos escuche esta nueva petición que nosotros estamos haciendo de lo de las municipalidades. Usted sabe bien que cuando el Estado da una orden hay que ver si se lo va a reconocer allá por otro lado o qué va a hacer pero la cosa es que no lo están transmitiendo al usuario pues y eso es bueno, pero esperemos a ver que no baje la calidad de la carretera porque es importante que la carretera esté en buen estado. La clase obrera pues también reacciona, molesta ante las pretensiones no solo del aumento en el peaje de las carreteras sino también los aumentos de la energía eléctrica y otros insumos. Es un tanto abusivo estos contratos porque no vamos a culpar a COVID sino que el Congreso Nacional porque aprobó ese contrato que es leonino al bolsillo del pueblo favoreciendo a algún grupito ahí económico grupito de poder que manejan el poder en Honduras y aprueban esos contratos porque no es cierto que todos los accionistas son ecuatorianos, son de afuera del país, hay algunos hondureños ahí que están siendo beneficiados y por eso aprueban esos contratos. Es lamentable que más trancasos y más trancasos al pueblo porque no detienen ese convenio con COVID y que el Estado se haga cargo de todas las carreteras, eso es lo más lógico, así era antes pero como aquí lo han privatizado todo ahora afectando al bolsillo de los hondureños. Eso es crítico porque no estamos en bonanza a partir de enero imagínense los primeros días nos anunciaron el aumento a la factura de energía eléctrica y así todos los servicios públicos todo se está ajustando, igual que los precios de la canasta básica. Entonces el pueblo no mira la luz clara, solo aumentos al bolsillo, aumentos afectando la parte económica y cada día vamos a estar más jorobados porque ya no tenemos ni para alimentarnos, habrá que buscar alternativas en otro país de sobrevivencia porque ya la situación se vuelve más caótica con tanto incremento y ya el pueblo ya no se ajusta para tanto, ya no nos queda para comer y si tiene para pagar los servicios públicos o el peaje ya no queda para otra cosa, es crítica la situación en Honduras. Queremos una pausa comercial, no nos cambia, ya retornamos con más información aquí en Plus Noticias, edición estelar. Ya regresamos con Plus Noticias, edición estelar. Porque tú lo mereces y Ucrish te consiente, te brindamos información sobre las promociones para el primer parcial 2020. Número 1. Primer ingreso, matrícula gratis en todas las carreras excepto técnico en laboratorio. Número 2. Seguimos con el bono amigo, traes a una persona a estudiar con nosotros y te hacemos bonificación por un crédito en tu tercer cuota. Número 3. Si vienes de otra universidad, te brindamos el trámite de tu equivalencia completamente gratis. Número 4. Descuento hasta un 15% por un año, alumnos que vengan con índice de 91% de universidades públicas o privadas. Número 5. Si al matricular te cancelas de contado el valor de tu periodo académico, te brindamos un 10% de descuento por pronto pago. Número 6. Si tienes un hermano o familiar cercano estudiando en Ucrish, te ofrecemos hasta un 15% a uno de los dos en sus cuotas mensuales. Número 7. Matrícula gratis para reingreso, si regresas después de dos periodos o más de estar inactivo en la Ucrish. Porque tú lo mereces, matrícula abierta desde el 2 al 11 de enero. En Ucrish estamos listos. Ucrish, Universidad Cristiana de Honduras. Educación con barril. ¿Cuánto pagaría usted por un barril con agua? En tiempos de lluvia, el barril con agua cuesta 35 lempiras. Pero en el tiempo de la sequía, el barril con agua cuesta entre 70 a 90 lempiras. Agua que se necesita para el uso diario, para bañarse, cocinar y asear la casa. Con el cambio climático que sucede en nuestro país, nos vemos afectados con tener agua en el tiempo de lluvia, que no es suficiente para cuando llega la sequía. Por el mal uso que le damos al agua. No desperdiciemos el agua. El agua es vida. Por una Honduras con agua. Sin límites, le presenta las diferentes categorías y disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional. Todas las vivencias del mundo de los deportes podrás disfrutarlas en tu programa Sin Límites. Sin Límites, lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Plus. Es más televisión. Continuamos con Plus Noticias, edición estelar. Y el ambiente dentro del Colegio Médico de Honduras se pone caliente. Al acercarse a un proceso electoral donde compite por la reelección, la doctora Zubiapa Figueroa, quien ha tenido relevancia después de los paros y movilizaciones que tuviese en la Plataforma de Lucha por la Salud y la Educación. La contendiente, la doctora Ena Madrid, denuncia presuntas manipulaciones para dejarlas fuera de esta ajuste electoral. Como ustedes pueden ver, el comité electoral permanente que está aquí presente, parte de esos miembros fueron electos por la Junta Directiva actual, la cual va a la reelección, o sea que es parte interesada, y los representantes de la planilla de la doctora Figueroa. De manera que representantes nuestros nunca hubo en el comité electoral. Por eso consideramos que las decisiones han sido parcializadas porque solo hay representación de la planilla de la doctora Figueroa. Y no representación de nuestra planilla en el comité electoral. Bueno, eso no significa fraude, sino que no se han atenido a lo que dice el reglamento. Si el reglamento contempla dos cosas contradictorias, ellos debieron resolver ese problema. Porque el reglamento, la verdad, tiene dos artículos que se contradicen. Uno que dice que no se pueden acreditar si no está inscrita la planilla, y otro artículo que dice que sí se pueden acreditar. Si en el periodo de subsanación nosotros hubiéramos sabido cuáles eran las causas, como estipula el reglamento, el reglamento dice que a los representantes de las planillas se les debe informar por escrito cuáles fueron las causas por las cuales no se cumplieron los requisitos. Y a nosotros, a pesar de pedirlo por escrito, no se nos contestó por qué se nos habían anulado algunas firmas. Fueron más de 200 firmas las que se nos anularon. Presentamos 570 firmas, de las cuales solo validaron un total de 340. Mientras la doctora Enaz Madrid denuncia que le dejaron por fuera 200 firmas de las que recogió para poder inscribir su planilla, por el otro lado, miembros de la Junta Electoral y simpatizantes de la doctora Zuyapa dicen que puso firmas y nombres de personas sin el consentimiento de ellos. De todo lo que explicó el comité electoral, que yo me vengo enterando ahorita con el comunicado y que ellos pusieron cada punto clarito, yo no sé cómo ella tiene cara para venir a presentarse aquí a estar refutando, ¿verdad? O sea, me da vergüenza por ella, me da vergüenza ajena porque realmente ella no cumplió requisitos, se le dieron tiempo, se le dieron para subsanar dos veces, que aún así inclusive firmó por otras personas, o sea, realmente a mí me daría vergüenza estar todavía peleando esto, pero bueno, como le digo yo, yo no veo ningún fundamento legal en lo que ella dice, porque simple y sencillamente no lleno los requisitos. Y la doctora Zuyapa tuvo que subsanar, o sea, ahorita nos estamos enterando nosotros de cómo fue todo el proceso, ¿verdad? Entonces veo yo que la doctora Zuyapa presentó, tuvo que subsanar también, ella lo hizo en tiempo y forma, y pues la doctora Ana Ligia Torres no, y tuvo muchas faltas y hasta cosas como que uno queda en duda, ¿verdad? Hasta puso gente en su planilla sin autorización, entonces no creo que tenga base legal, pero como en este país todo se puede, ¿verdad? Y puede hacer que le den el amparo, pero yo creo que si obligan al tribunal electoral a inscribirla, pues nos vamos a elecciones, ¿cuál es el problema? Yo tengo entendido que la doctora Zuyapa Figueroa no tiene problema de enfrentarse con todos los que quieran participar, pues ahí la verdad que si estamos en una... El colegio médico es democrático, realmente, o sea, a pesar de que ella quiere hacer ver otra cosa, ella no tiene la simpatía de la mayor parte de los agremiados, entonces venir y estar con leguleios y mentiras y manipulaciones, pues yo creo que no le da, pero si ella se presenta y si el amparo se lo dan y se presenta, pues nos vamos a elecciones. Y luego de crisis durante años en el sector cafetalero, para este primer trimestre se esperan un repunte de un 5% en las exportaciones del aromático grano. En términos de exportación, pues la institución tiene un pronóstico de cosecha de 8.5 millones de quintales en el año cosecha 2019-2020. Cabe mencionar que el año cosecha lo empezamos el 1 de octubre del 2019, a la fecha, pues acabamos de terminar el primer trimestre del año, en los cuales se muestran datos de exportaciones que han incrementado un 5% respecto al año anterior. A la fecha, pues ya llevamos un poco más de 900.000 quintales exportados, que eso representa un 10% del pronóstico de cosecha anual. ¿Cuántos quintales de café son este porcentaje de crecimiento? Como les mencionaba, andan cerca de los 900.000 quintales ya a la fecha exportados, donde se han emitido certificados de exportación de parte de la institución, y el pronóstico de cosecha anual, pues se mantiene en los 8.5 millones. Podemos mencionar que respecto al año anterior, el año anterior se exportaron 8.9 millones de quintales, hubo una pequeña baja, pero eso, como todos lo sabemos, de acuerdo a variables, que es el cambio climático, la falta de cortadores, etc., que hubieron problemas en el sector. Este pronóstico de exportaciones que ustedes tienen de esta cosecha, ingeniero, ¿cuánto dejará en materia de divisas, tomando en cuenta que ha incrementado ya el precio a nivel internacional? Sí, se pronostica tener alrededor de 900 millones de dólares en divisas al cierre del año 2019-2020. Y para el 26 y 27 de marzo está programado en Copán Ruinas un foro, existirán más de 100 compradores del aromático grano. Más de mil productores que van a participar en este evento, que es organizado por Producer and Roaster Forum, esta organización de origen inglés, que realiza el cuarto evento a nivel internacional. Y Honduras se da sede el 26 y 27 de marzo en la ciudad de Copán Ruinas, donde se esperan más de 100 compradores de café, alrededor de mil productores. Y cuál va a ser este formato, van a haber cataciones, degustaciones, mesas redondas, paneles, foros. Es decir, que los productores van a tener la oportunidad de comercializar su café, pero también de oír ponencias que están directamente relacionadas con la actividad cafetalera. Eso es cómo tener acceso a mercados como China, como Rusia, como Europa, como Japón. Así que también va a ser muy importante que puedan escuchar qué es lo que los mercados están demandando, qué tipo de café es el necesario que nosotros produzcamos para atraer más mercados. Sin duda alguna, pues Honduras es el rey cafetero de Centroamérica. Somos el país número uno productor de café en Centroamérica. Honduras produce casi la mitad de todo el café que se produce en Centroamérica. Somos el quinto productor a nivel mundial, únicamente detrás de Brasil y Colombia, Vietnam, que son grandes países productores de café. Pero si tomamos en cuenta el tamaño de nuestro país, con estos países, sin duda alguna, pues tenemos una productividad muy buena. ¿Cuál es la importancia y cuál es la expectativa económica? Pues que los productores puedan vender efectivamente su café. Sabemos que ya algunos de los tostadores han manifestado desde ya su interés por compras de café, sobre todo café orgánico. En el sector turismo se pronostica un aumento de un 10% de visitantes para este 2020. Creemos que vamos a crecer por lo menos en un 10% en cuanto a visitantes y más o menos igual en cuanto a ingreso por divisas. ¿Qué le cuesta turismo este año? Estamos apostando a actividad... Primero que ahora ya no hay ninguna excusa para no hacer turismo interno en Honduras. Por todo el país han nacido hoteles bonitos, pequeños, de alta calidad y lo mismo pasa con los restaurantes. Lo segundo es que todas las regiones del país se han incorporado al turismo. Ahora ya a nadie le extraña oír de Olancho, a nadie le extraña oír de muchas ciudades en Occidente. Ya no solo somos un destino de sol y playa, sino que también de montaña y en general de aventuras y, por ejemplo, de algo tan importante como el aviturismo, que es una de las principales apuestas. El Instituto de Previsión Militar apuesta para que sus afiliados puedan hacer uso de los beneficios de la Ley de Alivio de Deuda. Van a ser beneficiados todos los afiliados del IPM, de los cuales contamos las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, el Instituto Nacional Penitenciario y los pensionados del IPM. Estos van a ser beneficiados con tasas menores y plazos ampliados para el pago de dicha deuda. ¿Cuántos van a ser beneficiados con esta Ley de Alivio? Nuestros afiliados van alrededor de 45 mil miembros entre afiliados y beneficiarios. que no todos tienen situación crítica, porque está encaminado a un grupo de una población específica que esté altamente endeudada, que tiene varias deudas y que el IPM le dará esa opción, esa oportunidad de hacer una sola deuda, consolidar la deuda, hacer una sola con tasas bajas y plazos ampliados para que él tenga un mejor desahogo y que la economía mejore. ¿Cuál porcentaje estamos hablando de esta población endeudada que va a ser beneficiado con esta ley? Estaríamos hablando entre un 50 y un 60% aproximadamente, según los cálculos que hemos recibido. ¿Queremos una breve pausa comercial? No nos cambien. Ya retornamos con más información aquí en Plus Noticias, Edición Estelar. Ya regresamos con Plus Noticias, Edición Estelar. Las mejores ofertas académicas para los mejores desafíos. En Ucrish te ofrecemos preparación profesional en las siguientes carreras. Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadotecnia, Psicología, Teología, Derecho con título de Abogado, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial, Técnico en Laboratorio Clínico. Decide por lo que sueñas y capacítate para ser un profesional de éxito. En Ucrish estamos listos. Matrícula abierta del 2 al 11 de enero y única semana para matrícula extraordinaria. Adiciones y cancelaciones del 13 al 18 de enero. Porque un sueño se alcanza cuando inicias el proceso. Matrículate ya. Ucrish, Educación con Valores. Gloria Salon y Spa. Le atienden sus nuevas instalaciones con el más moderno concepto de servicio en el área de belleza. Contamos con personal altamente calificado para brindarle un servicio con excelencia. Tenemos amplias instalaciones completamente adecuadas a sus necesidades. Visítenos. Estamos ubicados en Colonia Prado Alto, 26 calle 10 y 11 avenida. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Para citas, llámenos a 25 56 58 95 o visítenos en Facebook Gloria Salon y Spa. Le esperamos. Compartir el refrescante sabor que siempre vuelve. Retorná y ahorrá con Pepsi Vidrio. Continuamos con Plus Noticias, edición estelar. La fiebre por la conformación de partidos políticos sigue vigente. El máximo líder del Instituto Político Todos Somos Honduras pues se declara en veremos todavía. No tiene tanta confianza de la inscripción de su proyecto político. Dice que tiene un plan B y C. Veamos en detalles de qué se trata. No ha sido absolutamente nada fácil porque definitivamente se revisan firmas, se revisan en su momento que las firmas estén correctas, que las direcciones de las personas que nos dieron las firmas también estén correctas. Sí ha habido un poquito de desfase en ese aspecto pero por eso presentamos una cantidad onerosa de firmas en la cual pues eso viene a minimizar el riesgo de cualquier impedimento de la inscripción de nuestro partido. Si no ha sido fácil ya llevamos alrededor de 30 mil firmas que ya han sido aprobadas según tenemos el conteo. Nos faltan alrededor de 35 mil 600 firmas. Sin embargo estamos pidiéndole a Dios que las cosas se logren más sin embargo también recalco que ya he tenido ofrecimientos de diferentes partidos políticos, he tenido ofrecimientos de diferentes movimientos políticos y en caso que solo Dios lo quisiera no se inscriba a mi partido político tenemos opciones diferentes en donde se incluiría a mi persona en un puesto muy bueno y relevante en lo que es el departamento de Cortés y tendría la opción también de de incluir a mi equipo de trabajo y que ha estado trabajando conmigo en sí a nivel nacional en el proceso del partido de formación Todos Somos Honduras. Bueno, hemos tenido diálogo con todos los partidos políticos de los cuales somos amigos. Hemos hablado inclusive directamente he hablado con el expresidente Manuel Zelaya Rosales he hablado con ciertos miembros y ciertos movimientos del partido nacional amigos del partido liberal del ADC del AUD pero al final del día pues yo estoy apuntándole a la inscripción de mi partido si no se viene a la inscripción de mi partido tengo opciones para poder ser partícipe en las nuevas elecciones con cualquier partido político en mención o en cualquier movimiento también en mención que hoy por hoy y su momento los demás movimientos de los diferentes partidos están fuertes. El gobierno de la república anuncia la disponibilidad de mil ochocientos millones de lempiras esto para atender los proyectos de vivienda este programa de vivienda tiene una tasa preferencial de ocho punto siete eso significa que aquí los compatriotas beneficiarios pueden tener un beneficio a lo largo de todo el crédito de entre trescientos cincuenta mil a cuatrocientos mil lempiras que se ahorran comparado con las condiciones normales de un crédito pero además ahora tenemos la oportunidad de poderle decir a quienes han estado esperando este beneficio que se dispone de mil ochocientos millones de lempiras para que la banca y las cooperativas puedan seguir financiando hemos escuchado los testimonios de ellas y ellos y es impresionante la mayoría de quienes se han beneficiado de este programa son gente el setenta por ciento son menores de cuarenta años son gente que está por casarse o ya casados pero también he estado viendo que ellos dicen la mayoría queremos buscar el lote para hacer algo a nuestra medida ¿verdad? y además de eso también eso consolida a la familia y sobre todo para alguien que ya es padre de familia bueno se los digo yo que además de padre soy abuelo ahora uno se siente más tranquilo se siente aliviado de que si algo le pasa a uno ya sus hijos su esposa su familia van a tener un patrimonio y quiero llamar la atención a este tema mire la gente está pagando alquiler y no se da cuenta que con una diferencia mínima lempiras más lempiras menos con la misma cuota de alquiler prácticamente puede pagar su propia casa resulta de esas horas arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales un avión que traía a 88 compatriotas deportados de los Estados Unidos algunos de ellos tenían pendiente alguna orden de captura bueno este vuelo verdad son personas que son retornadas desde los Estados Unidos venían 88 personas en este vuelo procedentes de los Estados Unidos hacia San Pedro Sula en estas cuatro personas venían precisamente cuatro personas que al revisar sus antecedentes tenían orden de captura por diferentes homicidios como actos de lujuria homicidios y lesiones de esa manera la Policía Nacional a través de Interpol la Policía de Fronteras y la DPI se han encargado precisamente del procedimiento ya estas personas han sido remitidas a los juzgados correspondientes quienes han emitido estas horas de captura ¿se tiene la información cuánto tiempo duró que ellos en los Estados Unidos? bueno estas personas habían llegado hacia los Estados Unidos de manera irregular y en este momento estaban siendo retornados algo muy importante que destacar en esta actividad que realiza la Policía en los diferentes puertos y aeropuertos es precisamente la gran cantidad de personas que están siendo capturadas que vienen de esa manera de los Estados Unidos alrededor de unas 10 personas se están capturando semanalmente y son personas y expedientes que ya están en los diferentes tribunales de justicia de esas grandes investigaciones que ha hecho la Dirección Policial de Investigaciones y el Ministerio Público junto con la Fiscalía Anticorrupción afirman haber logrado el encauzamiento de más de 30 ediles y regidores en los últimos años logrando condenas contra ellos por delitos relacionados a la mala gestión y también a la malversación de fondos El Ministerio Público en su lucha afrontada contra la corrupción en lo que corresponde a la zona norte del país a lo largo de estos últimos tres años ha logrado presentar 58 requerimientos fiscales de los cuales 14 corresponden a alcaldes que algunos de ellos ya han sido ya recibidos sentencia condenatoria para hacer un total de 30 de sentencia que han sido condenados tanto alcaldes regidores como otros funcionarios por cometer actos de corrupción además de las acusaciones donde se menciona el señor Oscar Quirco que ha sido condenado Padilla Sucede también condenado el alcalde de Lloro Arnaldo Urbina que también ha sido condenado por actos irregulares hay otros casos que también que están en proceso ya para una sentencia y acusaciones entre ellas hablamos del exalcalde David Sácaro el señor Manuel Antonio Méndez del sector de Llorito en Lloro Trombóden de Utila Sandra Veras Leopoldo Crivelli así como también el señor Armando Guel de Choloma los tres últimos alcaldes que enfrentan procesos Astor Amaya que tiene un antejuicio el señor Ala Ramos también que tiene antejuicio por supuesto actos irregulares recuerde que los ahora señalados se les ha imputado delitos que van desde malversaciones de caudales públicos uso de documentos públicos falsos falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad lo que indica que también que en este nuevo año el 2020 con los equipos que se han conformado con la agencia técnica de investigación criminal a ATIC se tendrá más atención se estará más pendiente de todas las acá al día específicamente de la zona norte del país que le corresponde manejar a esta fiscalía regional de acuerdo a Fusina la operación Navidad Segura dejó como saldo más de mil detenidos más de mil noventa y ocho detenidos por diferentes faltas y delitos así como detenidos por orden de captura fueron un poco más de los cuatrocientos noventa de igual manera detenidos por tráfico de drogas ciento diez detenidos solamente por extorsión a nivel nacional fueron sesenta y dos solamente en ese periodo de Navidad de igual manera se logró el decomiso de varias libras de marihuana de supuesta marihuana setecientos setenta y nueve así como carrucos mil doscientos veinticuatro de igual manera se lograron recuperar seis vehículos que habían presentado reporte de robo y se logró decomisar más de ciento mil más de un millón de lempiras en efectivo además de armas decomisadas fueron ciento treinta y siete y munición de diferente calibre nuevecientos catorce esto como resultado de todas las acciones que a través de la policía militar del orden público las fuerzas armadas la policía nacional se emprendieron contra la lucha de aquellas actividades ilícitas que estarían cometiendo algunas estructuras criminales ¿Qué municipios comprendió la operación de Navidad Segura? Bueno esta operación de Navidad Segura se desarrolló en los dieciocho departamentos del país principalmente en aquellas ciudades de Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba Choluteca donde han presentado mayor incidencia y es donde ahí se refuerza más ya que hay más cantidad de personas que se desplazan a estas grandes ciudades para poder realizar sus compras o sus actividades de fin de año y de Navidad Y a pesar de haber concluido todas las celebraciones con ocasión del fin de año aún continúan ingresando personas quemadas por la mala manipulación inadecuada de la pólvora este es el caso de un menor de edad que ingresó al hospital Mario Catalino Rivas Hasta la fecha ya se contabiliza un total de 17 menores más 5 adultos con un total de 22 personas el día de ayer ingresó una menor de edad de 5 años del sexo femenino procedente de Cofradía de aquí de la ciudad de San Pedro Sula quien al manipular pólvora tuvo como resultado quemaduras de segundo grado en tórax en rostro con un 33% superficie corporal ayer ingresó inmediato a quirófano para hacerle una limpieza quirúrgica la menor está bajo observación luego será trasladada a la sala de quemados para culminar todo el tratamiento según el protocolo del niño quemado por pólvora ¿Cuál es el estado de salud de esta menor? Ella está estable se encuentra estable claro adolorida por las quemaduras es un 33% superficie en su cuerpo y está bajo la cobertura de antibióticos y junto a sus padres lamentable pese a que ya terminaron la fiesta de fin de año continúan ingresando personas con quemaduras por pólvora pese a las a las campañas masivas que hace el hospital Mario Catarino Rivas año a año con la campaña de cerro de pólvora este año las pifras fueron altas solamente de la fecha 3 hasta ayer 7 de enero se contabilizan un total de 5 ingresos más eso hace un repunte en estas cifras con un total de 17 niños quemados y 5 adultos tenemos una última pausa comercial no nos cambien pronto retornamos con más información aquí en Plus Noticias Edición Estelar ya regresamos con Plus Noticias Edición Estelar las lluvias de finales de octubre y noviembre nos dejan agua por montón nos dejan agua para un tiempo pero no son suficientes si no la racionamos si no la cuidamos en los meses de enero febrero y marzo nos quedamos secos y con ellos vienen las sequías el cambio climático en nuestro país nos afecta fuertemente dejándonos en esta situación cuidemos el agua cuidemos los bosques y nuestras cuencas Hola, mi nombre es Eric Knight y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales porque desde mí yo siempre me ha gustado lo que es la tecnología me ponía a travesear los aparatos electrónicos a desarmarlos para ver cómo funcionaba bueno, me di cuenta por medio de mi hermano que él estudió en la universidad egresado y por una beca que conseguí pude continuar mis estudios aquí en la universidad sí recomendaría esta carrera porque es una carrera tecnológica y la tecnología nos puede servir en muchas áreas y podemos ampliar ese conocimiento en cualquier parte donde vayamos si a ti te gusta como a mí te recomendaría que te matricules en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Cristiana de Honduras UCRIS UCRIS educación con valores continuamos con Plus Noticias Edición Estelar y este día se efectuó la destrucción de pólvora que fue decomisada en la ciudad de San Pedro Sula son autoridades ascienden a más de un millón de limpiras así es ustedes están ahorita observando en lo que es que estamos enterrando lo que es la pólvora de igual manera con el apoyo del cuerpo bombero nosotros la mojamos y la enterramos para evitar lo que son las explosiones y de igual manera pues totalmente destruirla donde no haya forma de Sotorral ni nada ¿Cuánto fue el decomiso total? Un millón seiscientos mil empiras se estipula en lo que es el decomiso de la pólvora ¿En qué sectores de San Pedro Sula? Fueron en puntos clandestinos los mercados y de igual manera en lo que es cofradía ¿Esto fue mayor al año 2017? Sí nosotros ahorita pues los operativos fueron más fuertes las denuncias fueron bastantes y nosotros hicimos el procedimiento adecuado ¿Qué tipo de artefacto fue? Desde de menor hasta alto impacto ya estamos hablando de diablos hasta morteros de fuerte capacidad de impacto ¿Y los sectores que se realizaron los operativos y los decomisos fueron los mismos del año anterior o han crecido los puntos? No, han crecido los puntos ahorita pues como le digo manejábamos denuncias e información donde se estaba almacenando de igual manera en lo que son hasta colonias de la ciudad de San Pedro Sula ¿Y la potencia de los artefactos está siendo lo mismo o cada día son más potentes? Pues cada día son más potentes ahorita pues se estaban viendo unos morteros que son más más grandes que los anteriores Bajas temperaturas lluvias moderadas y lluvias moderadas a leves se estarán registrando en las próximas 72 horas en buena parte del territorio nacional veamos más detalles Así es ingresó una masa de aire frío que nos estará dejando lluvias principalmente en todo lo que es el litoral caribe con más predominancia esta lluvia van a ser de carácter de leve a moderado con algunos chubascos ocasionales o intermitentes como se ha estado presentando durante el día de hoy para el resto del país vamos a contar con temperaturas bajas pero también con algún tipo de lluvia leve o llovizna que nos estará dando una sensación de bajas temperaturas también al aumento del viento que aumenta la sensación disminuye la sensación térmica en este caso y el día de la madrugada hasta el día de hoy de la mañana se presentaron 90 milímetros en lo que es el sector de Moa aquí en San Pedro Sur alrededor de 35 milímetros en el progreso 2 milímetros apenas ¿Estas temperaturas se mantendrán aquí aproximadamente? Las temperaturas para el día de hoy son entre 20 la mínima y 25 la máxima esas son las temperaturas que están existiendo en este momento alrededor de 25 grados Celsius y predominarán y serán más o menos contaremos con menos temperatura en los extremos del día por la tarde y la noche ya para el día sábado esperamos contar con una temperatura estable o más cálida siempre estamos monitoreando los procesos que se están formando en el norte de nuestro continente en este momento de ahí provienen estas masas de aire frío y los frentes fríos en continuación les presentamos algunos hechos destacados en el mundo esto en el bloque de noticias internacional internacional